Bueno, hola a todos. Vamos a empezar la clase de hoy de física de partículas. Entonces, un poco nos habíamos quedado en la clase pasada. Estábamos viendo lo que era el operador conjugación de carga, o la conjugación de carga, y cómo eso afecta a un espinor, y cómo ese espinor en principio nos relaciona lo que es la partícula con su antepartícula. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a continuar un poquito con esa parte para posteriormente empezar a ver un poquito cómo introducirla, introducir las interacciones, y cómo esas interacciones nos permiten calcular amplitudes de scattering o de un proceso, que posteriormente nos van a servir para poder calcular lo que son los observables de estos objetos de física particular. Entonces, vamos directo con eso, y ya continuamos con la materia que habíamos empezado el otro día con los espinores y toda esta cosa, y la electrodinámica en general. Bien, entonces, voy arrancando con la garganta un poco apretada. Entonces, lo que habíamos visto ayer, o la última clase, era básicamente el operador conjugación de carga, que afectaba, por ejemplo, a un espinor, cambiando su carga eléctrica Q a una carga eléctrica menos Q. Entonces, de tal manera que la dinámica de ese nuevo objeto iba a estar descrita también por una ecuación de Dirac, pero con el signo opuesto. Entonces, en ese sentido, la ecuación de movimiento para el espinor, en términos de todos los campos que existen, el fotón y el espinor, como conjugación de carga, nos iba a dar que es básicamente la ecuación de Dirac, nuevamente, con el término de acoplamiento con el electromagnetismo. De tal manera que lo que sí obteníamos era que el espinor, conjugación de carga, iba a depender de la multiplicación de menos I por gamma 2 por el espinor conjugado, complejo conjugado. De tal manera que íbamos a tener un objeto que depende y nos permite relacionar, por ejemplo, estado de energía positiva, debido a que el término de evolución temporal va a ser menos I por la energía por T, y a través de la conjugación del complejo conjugado nos va a llevar a los estados que eran descritos por estados de energía negativa, que son las antipartículas. Entonces, de esa manera íbamos a tener una relación entre estados de energía positiva, partículas, con sus estados de energía negativa, antipartículas y viceversa, simplemente al aplicar este operador conjugación de carga. Entonces, este operador conjugación de carga va a tener implicaciones grandes porque nos va a poder permitir escribir términos en los laranjianos que van a ser invariantes ante la conjugación de carga, y por lo tanto vamos a poder describir ya sea la partícula o la antipartícula sin ningún problema, y también vamos a tener fenómenos, por ejemplo, que la corriente conservada, cuando hacemos la conjugación de carga, es como que la corriente fluyese en la dirección contraria. Lo mismo que pasaba con la corriente eléctrica. Se cambiaba la carga, ahora la corriente tiene un signo menos global y eso se ve reflejado también en esta propiedad. Bueno, entonces, le había dejado un ejercicio la vez pasada para ver cómo o qué se interpreta como el operador conjugación de carga, pero para el caso de la electrodinámica de campos escalares, y es básicamente reproducir lo que hicimos para el caso del campo espinorial, pero para los campos complejos. Entonces, la manera que ustedes tienen que ver si es que el complejo conjugado basta y sobra para definir lo que es la conjugación de carga, o si tienen que agregar algún tipo de factor en frente del campo para que su ecuación de movimiento esté descrita según las reglas que vimos antes para el campo espinorial. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que ver sobre la conjugación de carga son cómo esto afecta, cómo la conjugación de carga afecta a los estados quirales. Recuerden que un espinor puede ser descrito en términos de sus estados quirales, left-handed y right-handed, donde ya lo habíamos descrito varias veces, podríamos escribir lo que es el laranjiano, o poder escribir lo que es la ecuación de Dirac en términos de estos estados, de tal manera que sigue siendo todo consistente. Simplemente estamos subdividiendo al espinor en sus dos partes esenciales, que son la componente left-handed y la componente right-handed. Ahora, si queremos calcular lo que es la conjugación de carga sobre este espinor, lo que obtendríamos sería más o menos una cosa de este estilo, donde el espinor conjugado carga tendría una componente left-handed, que sería el conjugado carga chi, mientras que la parte de right-handed sería el conjugado de carga chi, que sería básicamente el mapeo relacionado a esta manera. Pero, ahora si vamos a hacer el cálculo directo sobre este término, vemos que vamos a tener algún tipo de efecto nuevo. En este sentido, por ejemplo, la conjugación de carga, o sea, el campo conjugado carga, como yo bien les había dicho antes, es menos i gamma 2 por el espinor complejo conjugado. Ahora ese espinor complejo conjugado, en la representación que teníamos original, que es básicamente chi, chi, que son los estados quirales, y también en la representación quiral, nosotros tenemos que la matriz gamma 2 es básicamente 0 sigma 2 menos sigma 2. Recuerden que gamma mu, en la representación quiral, va a ser 0 sigma mu y sigma tilde mu, que está de esa manera. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener que básicamente nuestro estado si conjugado de carga va a ser i veces gamma 2. Eso se va a traducir básicamente a 0 menos i veces sigma 2 y veces sigma 2 y 0. Esto actuando sobre nuestros estados conjugados de estos que están acá, ya que estamos escribiendo la fórmula que tenemos en este punto que está acá. Bien, entonces, si hacemos esa multiplicación de matrices, básicamente nos va, ya que los términos están fuera de la diagonal, básicamente nos va a intercambiar los estados y básicamente vamos a obtener menos i sigma 2 por chi conjugado, por chi conjugado, y sigma 2 por chi conjugado. De tal manera que, si esto lo reproducimos y lo juntamos con lo que esperábamos, nos damos cuenta de manera directa que tenemos un intercambio. Aquí, este campo que está acá, el chi, era originalmente un estado right-handed y es que el cual es chi era originalmente un estado left-handed. Ahora, el estado left-handed en general va a terminar en una componente que es right-handed y ahora el estado que era right-handed va a terminar en el estado que es left-handed. Entonces, tenemos un juego entre un cambio en los estados quirales que está relacionado también un poco con el hecho de que estos términos están relacionados con su antipartícula, que eso significa también dar vuelta a los estados de licidad, los estados quirales de cada uno de estos espinoles. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es cómo afectan la conjugación de carga a estos tipos, a estos estados quirales. Entonces, eso va a ser importante especialmente porque van a existir nuevos tipos de partículas que no hemos descrito aún, por ejemplo, como son los neutrinos, que pueden ser descritos en términos de un nuevo tipo de espinoles que no lo hemos nombrado ahora, que son los espinoles de Majorana. De tal manera que estos fermiones de Majorana o espinoles de Majorana en el sentido de, si lo estamos viendo como campos, tienen una propiedad muy particular que son su propia antipartícula. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un fermión de Majorana o un espinoles de Majorana lo vamos a poder escribir el campo psi de tal manera que tenemos el campo chi left-handed y el chi conjugado de carga en la parte inferior como el campo right-handed de este espinor. De tal manera que si aplicamos la conjugación de carga sobre el espinor, lo que vamos a tener es básicamente el mismo espinor original. O sea, básicamente, los fermiones de Majorana cumplen esa condición que son su propio estado de conjugación de carga. Eso va a implicar, como les digo, que vamos a relacionar lo que es la partícula con la antipartícula de tal manera que vamos a tener una nueva clase de espinor que va a tener propiedades especiales que no van a ser como el espinor clásico que habíamos visto que es el espinor de Dirac que estaba escrito, por ejemplo, en términos de dos campos, el campo left-handed y el campo right-handed. Bien, este espinor de Majorana va a tener su propio laranjiano que va a ser muy parecido al laranjiano de Dirac, solamente que en este caso vamos a tener un factor dos debido a que estos espinores llevan la mitad de grado de libertad que es lo que lleva un fermión de Dirac. Entonces, en ese sentido, van a, llevan una forma muy parecida al caso de Dirac, simplemente con un factor un medio por estado de los grados de libertad. Bien, ¿cuál es lo importante y por qué son importantes y por qué le hablo sobre los fermiones de Majorana? Es básicamente porque estos estados, este tipo de descripción de los campos espinoriales nos van a servir para describir lo que son los neutrinos cuando son masivos. Digamos, en el modelo estándar los neutrinos son fermiones left-handed sin masa, pero, debido a las observaciones que se han hecho en oscilaciones de neutrinos, sabemos que los neutrinos son partículas con masa y en principio podrían ser también partículas tipo Majorana. Y para poder describir estas partículas tipo Majorana necesitamos saber cómo se escriben estos objetos y por qué son tan importantes y que van a aparecer posteriormente también en teorías que son más allá del modelo estándar, que incluyen nueva física, aparte de la que incluye el modelo estándar. Por ejemplo, si uno quiere describir en algún tipo de modelos, la materia oscura está compuesta por fermiones de Majorana y por lo tanto también vamos a tener que lidiar con este tipo de objetos. Entonces, no es un punto, no es una cosa fuera de lo común, sino que está dentro de las clases de campos que están incluidas en todas las descripciones que son invariante de Lore, invariante de Gage, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los neutrinos son de Majorana y no, por ejemplo, el electrón, el muón o los quarks? Es básicamente porque para poder ser su propia antipartícula es necesario que ese espinor tenga carga cero, carga eléctrica cero. Y los únicos fermiones en todo el modelo estándar que tienen carga eléctrica cero son los neutrinos. Entonces, en ese sentido, son los únicos estados que podrían ser en principio descritos por este tipo de espinores. Bien. Ahora, también hay una formulación que es más común para el conjugado de carga que se escribe en términos del operador conjugación de carga que es la matriz C que básicamente nos relaciona que el conjugado de carga es la matriz C multiplicando al espinor barrado traspuesto de tal manera que obtenemos básicamente los mismos efectos que tenemos acá. Entonces, en el sentido de que ese espinor C va a corresponder a este que está acá pero lo vamos a escribir en términos del operador barrado del espinor barrado que el que aparece siempre cuando escribimos por ejemplo el lagrangiano de Dirac. Entonces, ¿cuál es la gracia de ese operador? Ese operador conjugación de carga va a tener la gracia que menos el operador va a ser su inversa. Básicamente quiere decir que ese cuadrado es igual a menos uno a menos la identidad pero además va a ser su inversa va a corresponder también al hermitico conjugado y también al traspuesto al operador traspuesto. ¿Qué es la gracia de eso? Que nos va a permitir escribir lo que son las matrices gamma traspuestas de manera muy sencilla de tal manera que sea la menos uno gamma mu por C va a ser igual a menos gamma mu traspuesto. Entonces, aquí a este punto no le vamos a sacar tanto partido pero cuando lleguemos a ver procesos donde estén apareciendo fermiones de mayorana este tipo de efectos nos va a aparecer y vamos a tener que utilizarlo para poder transformar nuestro laranjiano a formas que son más fáciles de manejar. Bien, en la representación quiral en la representación que hemos estado trabajando casi todo el curso el operador C es básicamente menos y gamma 2 gamma 0 y este es el factor que ustedes mismos lo pueden calcular utilizando básicamente las definiciones que hemos visto anteriormente y esta que está acá para que se den cuenta que ese operador básicamente es una combinación de matrices gamma. Bien, entonces, hasta este punto les voy a dejar un ejercicio que es básicamente comprobar distintas propiedades que tiene la conjugación de carga en especial esta que está acá que es muy importante que si aplico dos veces la conjugación de carga vuelvo a recuperar el espinor original y eso tiene sentido en cierta manera que si si conjugo la carga lo transformo en la antipartícula y si lo voy a conjugar regreso a la partícula original. Entonces, en ese sentido una propiedad que tienen que mostrar aparte de mostrar estas otras dos propiedades que eran las que le había nombrado con anterioridad. Entonces, en ese sentido trabajen este tipo de ejercicios porque les van a ser útiles ya sea a nivel de la prueba pero también para entender algunas de las expresiones que a veces se ven en algunas charlas en conferencias que se muestran los espinores se hacen algunas modificaciones se hacen un poco de álgebra y ahí uno puede entender de dónde están viniendo todas esas propiedades que se utilizan en otros ya en charlas más de nivel más elevado sobre física de partículas. Bien. Ahora vamos a empezar a ver lo que son las interacciones y en este caso las interacciones a nivel básico es lo que permite que el universo tenga la forma que tiene. o sea como les digo la única manera de formar un átomo de helio o de un átomo de hidrógeno necesitamos que el campo del electrón interactúe vía el potencial de Coulomb que va a ser interacción electromagnética con el protón para formar lo que es el átomo de hidrógeno entonces en ese sentido toda la forma que tiene el universo está en base a las distintas interacciones de los distintos campos que conforman las partículas que están en el universo en sí entonces en ese sentido ustedes pueden pensar que la interacción a nivel de física de partículas la vamos a modelar como un estado inicial en un tiempo en el pasado que debido a las interacciones nos va a llevar vamos a poder evolucionar este estado inicial a un estado final a un tiempo posterior en tiempo infinito del punto de vista de partículas los procesos van a ser pequeñísimos del orden de los femtosegundos y en ese sentido pensar en menos infinito y más infinito ya basta y sobra un segundo entonces tenemos que pensar que vamos a partir de un estado puro que evoluciona a otro estado puro y esa evolución va a estar controlada por las interacciones que van a estar dictaminadas por los lagrangianos o el lagrangiano del modelo de partículas que estemos analizando entonces en ese sentido si lo queremos analizar un poquito más en detalle no tan diagramático como lo tengo acá vamos a pensar que la transición del estado inicial al estado final va a venir dada por una operación un operador que en principio actúa sobre el estado inicial y nos arroja el estado final que queremos analizar que queremos observar este operador en general se le llama la matriz S o matriz de scattering y básicamente un operador unitario que es lo que quiere decir que S daga S o S por S daga nos va a dar la unidad la identidad perdón de tal manera que esa matriz S va a considerar todos los estados iniciales o sea todos los desde el estado inicial a todos los estados finales posibles que nos pueda dar la teoría que está detrás y que describe esta matriz S que va a ser mecánica cuántica teoría cuántica campos y los laranjianos de física de partículas bien si lo queremos poner de un punto de vista más aterrizado cuando hablemos de la matriz S vamos a estar pensando en procesos que van a estar detrás en el sentido de que por ejemplo si queremos estudiar el caso de la aniquilación de electron-positron que produce un par muon-antimuon de tal manera que como que está acá lo que vamos a necesitar es preparar lo que es el estado inicial donde el estado inicial para el caso de este par electron-positron va a venir dado por los estados de electron y positron donde cada uno de ellos va a llevar un cierto momentum y un cierto spin y vamos a también tener que pensar cómo describir o qué va a ser nuestro estado final que es el estado que queremos medir que es el estado que va a ser detectado utilizando calorímetros o otro tipo de detector por ejemplo en el LHC entonces en este caso el estado final va a estar dado por el muon con su cierto momentum y su cierto spin y el antimuon con su cierto momentum y su cierto spin de tal manera que a este punto lo que estamos viendo aquí que va a ser un proceso de física de partículas también requiere tener una preparación experimental bastante precisa porque necesitamos preparar el estado inicial y también saber cuál va a ser el estado final que queremos observar todo eso como les digo siempre el física de partículas la física es un campo bastante experimental en ese sentido porque hay que estar pensando cuáles son los procesos y cuáles son los estados y cómo los produzco para poder observar y poder estudiar el proceso en sí poder comparar si las predicciones teóricas corresponden con las observaciones experimentales entonces en ese sentido está todo bien amarrado ya sea la parte experimental y la parte teórica en física de partículas bien ahora cuando cuando queremos describir lo que son las los procesos que nos llevan de un estado a otro del estado inicial al estado final a través de la matriz S todo eso va a estar matemáticamente bastante consistente pero eso es parte de un curso de teoría cuántica de campo que a este nivel que estamos viendo nosotros que es un nivel un poquito más bajo solamente de introducción a física de partículas no lo vamos a tocar pero sí vamos a proporcionar las herramientas para poder calcular lo que son las amplitudes de transición las amplitudes de scattering que nos permiten calcular los observables pero la matemática detrás de dónde sale esa amplitud y por qué se escribe de tal manera viene fundamentada principalmente en lo que es una teoría cuántica de campos bien toda esa matemática de hecho se puede simplificar en hasta cierto nivel gracias a los trabajos que realizó Feynman y otros físicos teóricos y físicos de partículas de la época en los 60 en los 70 y también en los 50 de tal manera que podemos describir un proceso en términos de diagramas donde detrás de ese diagrama va a venir la matemática pero en principio nos ayuda a visualizar de manera más sencilla qué es lo que eventualmente podría estar pasando en el proceso en sí que queremos estudiar por ejemplo la aniquilación electrón-positrón que tenemos acá va a ser nuestro estado inicial y la producción muon-antimuon va a ser el estado final que queremos medir que queremos observar de tal manera de lo que está pasando aquí en el medio van a ser las distintas interacciones entre los distintos campos el electrón-positrón va a interaccionar produciendo ya sea un bosón Z o un fotón que posteriormente se va a desintegrar en el par muon-antimuon entonces de esa manera nosotros podemos ver de manera visual cómo estos procesos se están desarrollando esto es claramente una aproximación de lo que realmente podría estar pasando ya que lamentablemente no podemos ver a ciencia cierta lo que está sucediendo dentro del proceso en sí bien entonces en ese sentido vamos a escribir lo que son los muchos de estos procesos en términos de los diagramas de Feynman que nos permite visualizar pero que detrás de ellos va a haber matemática rigurosa y precisa no simplemente en dibujos que no tengan ningún sentido ningún ningún nivel de poder ayudarnos a calcular lo que queremos eventualmente llegar que son los observables entonces ahora vamos a ver un poquito de las transiciones cómo podemos ver esta matriz S o los elementos de la matriz S de tal manera de hacer una conexión con la materia de mecánica cuántica que veíamos hace tiempo por ejemplo cuando queremos ver un un estado que evoluciona en el tiempo nosotros utilizamos por ejemplo el operador evolución temporal que si se acuerdan el operador evolución temporal es básicamente E a la I Hamiltoniano por T de mecánica cuántica entonces en ese sentido el Hamiltoniano va a contener ya sea lo que es la parte cinética la parte libre de la evolución de la partícula en espacio-tiempo pero también va a contener los términos de interacción el Hamiltoniano de interacción lo que puede ser el potencial en ese Hamiltoniano va a estar va a ser parte del operador de evolución temporal entonces en ese sentido el elemento de la matriz S que nos lleva del estado I al estado F lo podemos pensar como el límite cuando el tiempo inicial se va a menos infinito y el tiempo final se va a más infinito de el valor esperado sobre los estados evolucionados con la matriz de evolución temporal con el operador de evolución temporal de esa manera nosotros encontramos lo que es el elemento FI de nuestra matriz S bien ahora la matriz S como bien les puedo le estaba comentando van a considerar todos los posibles estados finales inclusive que el estado final sea el mismo estado inicial de tal manera que podemos pensar que la matriz S va a ser en principio la identidad más un término que que va a estar relacionado como hacemos las transiciones a los estados finales que son distintos del inicial básicamente la matriz S también incluye los procesos donde nada sucede donde el estado inicial no se ve perturbado de tal manera que los elementos de la matriz S los podemos pensar como la identidad que en este caso va a ser una delta de Kronecker sobre los estados inicial y final y este término de dispersión que hace que podamos ir directamente a lo que es el estado final que queremos entonces si lo queremos ver como una partícula está chocando contra algo contra un objetivo vamos a ver que tenemos nuestro estado iniciales y alguno de ellos va a parar al estado final que queremos medir y eso va a ser proporcional al elemento TFI mientras que otros estados van a poder seguir derechos sin perturbaciones simplemente va a seguir haciendo el mismo estado inicial de tal manera que esos van a estar relacionados con la delta FI para que lo visualicen de que la matriz S es una matriz un poco más grande que incluye también los procesos donde no sucede nada de tal manera que nosotros vamos a estar interesados básicamente en calcular lo que es el elemento TFI que va a estar relacionado con las transiciones entre estados iniciales y finales bien este término va a depender de lo que es o sea básicamente la matriz S menos la parte diagonal va a estar relacionado con un término que le vamos a llamar la amplitud scattering que esta M cursiva que básicamente va a venir dictaminada o va a estar controlada por lo que es los elementos que participan en el aranjiano y las corrientes conservadas va a ser muy importante que ese elemento también respete lo que es la conservación del cuadrimomentum y aquí lo estamos poniendo de manera latente en el término con la delta de Dirac de cuatro componentes que nos dice que el momentum final corresponde al momentum inicial de tal manera que si nos regresamos a lo que teníamos originalmente acá al proceso este de aniquilación electrón-positrón que produce un par muon-antimuon nosotros vamos a tener que el momentum uno más el momentum dos va a corresponder a lo que es el momentum inicial y va a tener que corresponder también al momentum final que es el momentum tres más el cuadrimomentum cuatro entonces de tal manera que sea como sea la conservación del cuadrimomentum siempre va a estar latente y va a ser parte de todos los procesos que vamos a estar analizando en física de partículas bien entonces esta amplitud que está acá va a ser un término donde va a estar relacionado con procesos de mecánica cuántica eso significa que esa amplitud m va a considerar todos los posibles procesos que nos lleven del estado inicial al estado final no es simplemente un elemento pueden ser muchos pueden ser variados dependiendo de cuán rico sea el modelo y del tipo de interacción que existe entre los distintos campos entonces por ejemplo volviendo de nuevo al caso de la aniquilación electrón-positrón que produce los mones nosotros vamos a tener que calcular lo que es la amplitud total que va a ser una combinación una suma directa entre las amplitudes de los procesos que como ya les digo nos llevan del estado inicial al estado final que estábamos viendo originalmente entonces en este caso en el modelo estándar la aniquilación electrón-positrón se va a dar principalmente de dos maneras a través de la mediación de un bosón Z o de la mediación de un fotón entonces en ese sentido vamos a tener la amplitud de scattering debido al Z y la amplitud de scattering debido al fotón y van a haber ciertamente otros tipos de procesos y otros tipos de amplitudes que van a tener la misma característica parten del mismo estado inicial y van al mismo estado final entonces en ese sentido van a ser los distintos caminos que les nombraba al inicio que era básicamente este suerte de diagrama donde pueden pensar ahora que cada uno de esos términos va a ser una amplitud que nos va a medir por cuál de esos procesos y cuál de esos procesos va a ser un poquito más relevante y cuál va a ser menos relevante bien entonces vamos a tener que en esos nuevos amplitudes que vamos a considerar vamos a poder también tener procesos que van a ser un poquito más complicados en ese sentido la amplitud total la podemos pensar como una suma sobre las distintas amplitudes por separado lo mismo que hicimos anteriormente pero esas amplitudes por separado van a estar pesadas por la potencia o el número el orden que tenga el acoplamiento que nos caracterice la interacción en ese sentido por ejemplo este proceso donde tenemos un fotón que va a parar a un electrón y un positrón podría estar descrito por la amplitud donde básicamente solamente tenemos un vértice y las tres patas que va a tener por ejemplo orden G ya que aparece solamente una vez ya que va a aparecer G como el coeficiente que aparece delante del término del lagrangiano de ese término de tres campos pero también podríamos construir la misma amplitud o sea la amplitud que nos lleve del estado inicial al estado final utilizando por ejemplo tres vértices en ese sentido esta amplitud va a estar pesada por G al cubo entonces si nosotros pensamos que G es un número que es menor que uno entonces en el sentido este término va a ser más pequeño que este que está acá y por lo tanto nosotros esperaríamos que los términos a orden superior el número de acoplamiento deberían ser menos dominante sobre el proceso final entonces dependiendo cuán cercano a uno sea tendríamos que considerar para aproximarnos mejor al observable final tendríamos que considerar más términos o menos términos dependiendo del valor de la constante esos términos que se de orden superior con más vértices y más partículas o lo que se llaman aquí loops porque básicamente tenemos un momentum que está girando aquí dentro que no tiene relación a las patas externas los momentum finales o iniciales eso se le llaman correcciones radiativas y son lo que le da por ejemplo al nivel de QED que yo les contaba que el momento anómalo del electrón tenía unas correcciones esas correcciones son debidas a este tipo de procesos que ocurren y que están presentes porque siempre van del mismo estado inicial al mismo estado final bien entonces ya para ir un poco cerrando la clase vamos a parar hasta aquí nos vamos a quedar hasta acá porque ya el próximo miércoles cuando empezamos de nuevo vamos a continuar con lo que es la teoría de perturbaciones y cómo empezar a generar lo que son las amplitudes de scattering y que posteriormente nos va a servir para poder calcular un proceso tan simple como el que vimos al inicio la producción de muones a través de la aniquilación de electrones bueno como siempre las dudas y preguntas me las pueden hacer ahora que paré la grabación y vamos a continuar en el próximo en la próxima clase con la teoría de perturbaciones y cómo lo vemos al nivel de mecánica cuántica bien que lo vemos en la próxima clase que lo vemos en la próxima clase